Hola, Celina Rodríguez, qué bueno que me acompañas porque hoy te vamos a hablar de UnlockPace, un servicio muy especial para las personas mayores de edad. Está con nosotros Nathalie Ortega y es representante de inscripciones y alcance a la comunidad de UnlockPace. Nathalie, primeramente si por favor nos dices cuáles son los requisitos que necesitan las personas cubrir para poder entrar a UnlockPace como participantes. Sí, claro que sí. Entonces tenemos cuatro requisitos. El primero siendo que la persona sea mayor de 55 años. El segundo es vivir en el condado donde ofrecemos servicios. Esos condados incluyen el condado de San Francisco, el condado de Santa Clara o el condado de Alameda. Son tres ciudades, Fremont, Newark y Union City. El tercer requisito es necesitar un nivel de atención que se brinda como en un centro de enfermería. Entonces tener esa cierta necesidad para nuestros servicios. Y el último es ser capaz de vivir de forma segura en la comunidad. Ahora, ¿está incluida toda la atención médica o lo que le ofrece toda la atención médica a las personas mayores de edad con esos requisitos que acabas de mencionar, Nathalie? Sí, es correcto. Toda la atención médica se va a brindar a cualquier persona que sea elegible y se inscriba en nuestro programa. Estoy hablando con Nathalie Ortega y es especialista de inscripciones y alcance a la comunidad de Unlock Pace, una organización que ofrece servicios médicos a las personas mayores de edad. Dijiste, 55 años y con alguna enfermedad crónica, ¿verdad? Sí, correcto. Perfectora. Otro aspecto importante, si se hace un plan personalizado, cada persona, valga la redundancia, mayor de edad, recibe una atención muy específica de acuerdo con sus necesidades. Y esto me lleva a la pregunta si pueden las personas elegir y sus familiares solo ciertos servicios, Nathalie. Muy buena pregunta. La recibimos mucho y desafortunadamente el programa es todo inclusive. Entonces no podemos ofrecer solamente ciertos servicios, tiene que ser todo por completo porque estamos ofreciendo un equipo completo y no podemos nomás asignar cierto servicio porque sale como siendo parte de nuestra aseguranza que estamos ofreciendo. Además, bueno, son doctores especializados, son geriatras, que son los doctores especializados para las personas mayores de edad, o sea, la atención que se dé es específica para ellos y muy completa, ¿no? Correcto, correcto, sí. Algo más que quieras decirnos sobre Unlock Pace, lo que es Unlock Pace y cómo beneficia a las familias, a nuestra gente, Nathalie. Sí, claro que sí. En mi experiencia siendo representante de inscripciones, he visto muchas familias que después de inscribirse se sienten más tranquilos en cuanto a los servicios que está recibiendo esa persona mayor que está en su vida. Se sienten más a gusto porque no tienen que estar básicamente correteando los servicios médicos, ¿verdad? Aquí estamos dándoles todos de un solo y coordinando ese cuidado también. Es tan bonito que ha habido personas que después de inscribirse quieren inscribir a más familiares. Tengo una persona que quiere inscribir a su mamá que acabo de inscribir y vamos a ver cómo nos va. Y es muy bonito. Siempre hay un cambio muy positivo. Y adoramos a nuestras personitas mayores, pero no tenemos los conocimientos para atenderlos con las necesidades específicas médicas que ellos tienen. Y aquí ustedes tienen los geriatras, tienen los terapeutas físicos, tienen el entretenimiento que les dan. O sea, es una atención súper completa. O Lock Base tiene centros, si nos repites, en San Francisco, en Fremont, están también en Newark, Union City, ¿verdad? Y Santa Clara. Y Santa Clara, si en la ciudad de San José hay dos centros y en San Francisco dos centros. Los teléfonos aparecen en pantalla. Yo digo que son un verdadero ángel guardián de nuestras personitas mayores de edad. Muchísimas gracias, Nathalie Ortega. Ella es representante, es representante de inscripciones y alcance a la comunidad. Gracias por ese servicio tan bonito que prestas con OnLock. Sí, claro que sí. Gracias a usted por promocionarnos. Con mucho gusto. Soy apasionada de OnLock. Gracias. Soy Celina Rodríguez. Gracias por tu atención. Los teléfonos aparecen en pantalla. Informes de OnLock Base en el Condado de San Francisco. Llamando al 415-300-1477. OnLock Base en el Condado de Santa Clara. Llamar al 408-260-5563.